Hola yo soy José y esto es el Kiwi informativo Apple confirmó el domingo 20 de septiembre de este año que una herramienta para desarrolladores de apps fue copiada, modificada y distribuida por unos hackers para que agregue códigos beneficiosos en muchos de los productos de la App Store Hasta ahora se han confirmado 40 apps con este problema según Palo Alto Networks una compañía de seguridad que investiga el incidente La lista incluye algunas de las apps más populares en China como la app para pedir taxi Didi Cuadi Otras son populares mundialmente como WeChat que tiene alrededor de unos 500 millones de usuarios nada más Por otro lado la compañía de seguridad china Kiho dice que ha encontrado más de 300 apps infectadas Christine Monaghan, vocera de Apple dijo Para proteger a nuestros clientes hemos removido las apps de la App Store que sabemos que fueron creadas con este software falso ¿Qué piensan de esto Kiwinautas? ¿Creen que alguna de sus apps favoritas está infectada? Eso es todo por ahora Pero recuerda dar click en las anotaciones de aquí Suscríbete, da pulgar arriba para apoyar al show y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Para más información visita Kiwi.mx Allá hay cosas padres Adiós 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 Adiós